Entendernos entre nosotros y los aportes que hace cada uno son de distintas profesiones. Si es que está viendo esta entrevista, nuestro cariño. Ya no hay barrio, ya no hay tanta interrelación, todo es celular, todo es Netflix. Y a todos esos grandes íconos de la televisión y el teatro. Yo he postregado cualquier otra cosa por el teatro. ¡Gracias!